seguimos ahí estamos en el grupo 14a de boletas electrónicas y bueno como les decía ya el trabajo de emulogación ya se convierte en repetitivo y que va a ser siempre así para que ya envíen ustedes sus documentos electrónicos a su NAT en este caso en lo que estoy mostrando en estos momentos es el aplicativo no estamos corriendo ahí el proceso este aplicativo tiene un cron en el mismo aplicativo unas hilos de trabajos que uno que está yendo a verificar que hay información nueva por eso tenemos los estados otro proceso está yendo a verificar que vaya esa información ya armar el xml armar el archivo zip armar el envío a su NAT la recepción de su NAT y el envío del correo electrónico no todo eso ya tiene equipado en este aplicativo de esta manera está generándose cada uno de los documentos electrónicos a su NAT y estamos revisando es bueno que lo revisen siempre que hagan su emulogación para ver cómo van y vemos que estamos corriendo correctamente estamos aprobados casi todos solamente hubo un problema en la factura electrónica en la sección de nota de crédito que lo vamos a revisar al final y no es porque el aplicativo esté mal sino lo que se dice que su NAT nos dio un error raro porque no tenía mapeado en su información de errores ni de observaciones ni de tachas entonces esa información que su NAT nos está entregando no de repente en la siguiente versión ya tendrá mapeada pero en este momento no sabemos qué significa sin embargo también cuando vamos a revisar el xml del cdr no viene una información porque normalmente cuando tenemos una observación te da el código y te da la descripción pero en este caso no nos dio descripción y nos dio solamente el código eso es algo raro porque ni su NAT mismo sabía que tenía ese error ahora tenemos ya la última que en lo que es grupo de boletas que va a ser con otro tipo de moneda que viene a ser la BB50 en la BB50 como en la factura es igual solamente un documento electrónico de envío una nota de crédito de envío y una nota de débito de envío lo principal de esto es que ustedes tienen que formar la característica que pide cada uno de los documentos electrónicos que pide su NAT por ejemplo en la nota en la factura electrónica de la número 1 del grupo 1 nos dice que tiene que ser con una cantidad de ITEM me parece que 5 o 3 y así cada uno de ellos de esa forma su NAT va a ver que ese documento electrónico de grupo 1 que va a ser con FF11 va a saber que eso es el grupo 1 y en base a las características de cantidad de ITEM va a saber cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero ya fue enviado ¿qué nos falta ahí? lo único que nos falta en ese momento solamente es la parte de los resúmenes de bajas y los resúmenes de documentos electrónicos de boletas y sus notas en este caso el proceso lo que realiza para lo que es bajas se demora un poco porque en la parte de bajas lo que está haciendo el sistema es hacerlo más prolongado o sea no tan seguido entonces por eso que vemos que en este momento está generando y ya le dio el número de ticket y ese número de ticket luego hay que verificar en su NAT cómo va el proceso de ese número de ticket pero en este momento no se puede ver ¿por qué? porque su NAT no nos puede dar un estado porque no ha revisado el documento en sí simplemente ha visto la estructura y los datos que está enviando hemos hecho lo que es el envío de documentos electrónicos de las boletas y sus notas en un resumen